¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los domingos por la mañana a través de Nuevo Mundo. Vamos a arrancar hoy el programa haciendo un viaje al pasado. Dos jugadores que marcaron mucho la era de los 70s en los finales, todos los 80s y el principio de los 90s, se sentaron con nosotros para recordar un poco lo que fueron sus carreras y también sus conceptos de lo que es la actualidad del fútbol de Guatemala. Así que esperemos que disfruten esta nota muy especial. El 18 de marzo de 1959 nació Bayron Romeo Pérez Solórzano, que luego fue apodado como el Duende por su estatura de metro 64. Comenzó su trayectoria a los 17 años y no mucho tiempo después fue reclutado por Comunicaciones. Bueno, bienvenida y qué linda camisa de tu compañera la Coneja Sánchez. Cuéntanos de tu niñez Bayron y cómo llegas al fútbol, quién te mete al fútbol. Gracias por la invitación, la verdad que ahí empezamos en las canchas del Martinico, en la zona 6. Ahí salimos en un campito del campo de los lecheros, ahí nos iniciamos con todos mis amigos. Tengo un hermano que juega muy bien, José Antonio Pérez, centro delantero, él era centro delantero del FEGUA. Del FEGUA y jugué en la primera división y cuando ya tenía 16 años, él me llevó a entrenar con el FEGUA. Llegué al FEGUA y rapidito, como al mes, me inscribieron. No tenía ni los 18 años, mi papá tuvo que ir a firmar a la federación para dejarme jugar. Ajá, ok. Cuando llegas a Comunicaciones, ¿llegas con don Jorge Raúl García Granados? ¿Eres el que te lleva o cómo? Don Rubén Amorín. Ah, Rubén Amorín es el que te lleva. Don Rubén estaba entrenando, estaba preparando a la selección que iba a las Olimpíadas de Montreal. Ajá. Yo iba a Municipal. Sí. Yo a los Rojos iba porque, y yo, sin que se iban a molestar los asignionados, pero yo era Rojo a Morir cuando era. Ah, ese era tu equipo de chiquitos. Yo era Municipal a Morir, a Morir, pero a Morir, ¿verdad? Yo quería jugar con Municipal, con Municipal. Y cuando llego a entrenar ya con los Rojos, que ya me habían llamado de Municipal, la directiva y todo, que me presentara a entrenar. Y yo y Pericullo me dicen, mira, discúlpame, pero aquí yo quiero ganar campeonatos y con gente joven no los voy a ganar, así que aquí nunca vas a jugar. Debuto de la mano, como nos contaba, del técnico Rubén Amorín, en la Copa Fraternidad Centroamericana del 77, contra el Zapriza de Costa Rica, donde anotó dos goles. A partir de ese momento, Pérez se convirtió en pieza clave para el conjunto Crema, que tuviera una destacada participación también en la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1978. Un año más tarde, incluso, anotó el gol del título en el campeonato 79-80. En 1982 fue contratado por su primer equipo internacional, tras vincularse al Once Lobos del Salvador. Posteriormente regresó a Guatemala y siguió jugando para el cuadro Albo hasta 1987. Lo mejor fue el campeonato esa década que tú decís, con los cremas que tuvimos un buen equipo, ¿verdad? Con los cremas que tuvimos un buen equipo ahí, yo creo que nos comparamos un poquito al de Municipal 74, ¿verdad? ¿El cremas del 85 estás hablando? Sí, estoy hablando de... Estaba el saco Chacón, estaba Belman... Ah, no, tal vez, sí, donde estaba Belman, el Conejo, Guilhera... El Conejo, el Flaco acababa de llegar, creo, después de la primera... El Flaco, no, el Flaco llegó hasta después porque el centro delante era el Tanque Ramírez. Ah, ok, ok. ¿Te acordás del Tanque Ramírez? Sí, claro, por supuesto. Era el Tanque, estaba el Conejo, estaba Bolaños, estaba La Chana. Y, pues, ganamos varios campeonatos y después, pues, fuimos a jugar a El Salvador también con el Once Lobos. Habían liguías, terminaba el campeonato aquí y empezaba la liguía en El Salvador y nos contrataba. Ajá. En ese tiempo iba mucho jugador guatemalteco, íbamos un montón a jugar, ahí iba Mincho, el Loco, Flores, el Conejo, Paredes, nos contrataban. O sea, que alternaban en los dos países, favor. Sí, en los dos países, pero a El Salvador íbamos a toda la liguía final. Qué bien, qué interesante. Entonces, ahí jugábamos con los, y nos llevaban siempre los salvadoreños a jugar allá y ahora está cambiada la cosa, ahora nosotros nos traemos a jugar ahí. Claro, exactamente. Ahora nosotros nos traemos a ir. Ha circulado mucho esa foto tuya con Diego Armando Maradona, pero ¿qué nos puedes contar de aquel partido Cremas contra Boca Juniors? Claro, fue en el 83, es algo inolvidable también, me recuerdo que cuando a las 4 de la tarde el estadio estaba ayer, estaba atascado el estadio, 40 mil personas, Jerry Fácil Fácil. Y nosotros pues definitivamente impresionados, porque la verdad que Maradona era el mejor, mejor ahí, él llegamos, pues costó que empezara el partido porque la gente se metió al estadio a tomarse fotos con él. Ah, guau, ok. Volvió a sacar ellos. Dejamos que volvieran a sacar ellos y ahí nos metieron el gol y nos ganaron 1 a 0. Fíjate, así fue ayer, Jerry. Ah, ok. El 8 de abril de 1964, 5 años después del nacimiento de Bayron Pérez, nació en la capital guatemalteca Raúl Chacón. Los primeros 3 años de la carrera del Flaco fueron en el interior, primero con Xuchi Tepeques, luego un paso por Xelajú, Mario Camposeco, hasta llegar en el 85 a los Cremas. Bien, y también tenemos hoy el gusto de tener a otra leyenda del fútbol nacional en el programa, que es Raúl el Flaco Chacón. Paco, con la bienvenida. Cuéntanos de esos primeros años, de cómo llegas al fútbol profesional. Sabemos que hubo un paso por Xuchi Xelajú antes de llegar a los Cremas, pero tu juventud, ¿qué recuerdas? ¿Quién te inculca al fútbol? ¿Qué tal, Jerry? La verdad que un gusto estar con ustedes. Gracias. Fíjate que mi niñez fue muy precaria. Ya una niñez, muchas veces tendríamos que acostarnos sin la cena, solamente alcanzaba para dos tiempos de comida, porque mi madre fue la única que nos pudo sacar adelante, ¿verdad? Entonces, no había para comprarse una pelota, jugábamos con tapitas de agua, de tragante a tragante, con mis hermanos. Entonces, muchas veces los zapatos nos tardaban 15 días, porque eran asfalto, ¿verdad? Sí, pues. Era un asfalto, entonces se rompían demasiado rápido. Y bueno, pero poco a poco fuimos creciendo y nos fue gustando el fútbol. A la edad de 11 años, me recuerdo yo, unos de mis tíos tenían equipos en la zona 6 y ahí fue también donde conocí a Bayron. Mis tíos fueron los encargados de enseñarme a jugar en fútbol, ¿verdad? Cuando yo tengo la edad de 17 años, me dice un señor, mire, Tabla, porque Tabla me decían en la zona 18 a mí, por flaco. Entonces, mire, Tabla me dijo, don Israel, se llamaba el señor, ¿será que usted no quiere jugar con mi equipo y yo a cambio le voy a conseguir hacer un trabajo? Me agrada, me agrada la idea y me consiguió un trabajo en la policía militar ambulante. Pero antes de entrar ahí, le digo yo, mire, ¿pero cómo le hago? Porque ahí tiene que ser mayor de edad de uno. Aquí tú te sabes que aquí en Guatemala todo se arregla. Me dice, no sé ni cómo hizo, pero cuando yo sentía, tenía un trabajo en la policía militar ambulante. Y saliendo de ese torneo intermilitar, nos quitan el trabajo y todo, porque no habíamos clasificado ni nada. Entonces, me acerco a una de las, bueno, era la única escuela de fútbol que había en Guatemala, en ese entonces de don Hernán Hidalgo, que era una escuela de la federación. Como a los 15 días de estar entrenando, hubo una invitación de parte de la federación de fútbol para que el equipo de la escuela fuera a servirle a la selección mayor. Ok. Al estadio Mateo Flores, ahí sí que como preparación para ellos, ¿verdad? Hubieron noches que no podíamos dormir, ¿verdad? Claro. De estar pensando que ibas a jugar contra la selección. Y me recuerdo de que es un resultado que lo llevo clavado, ¿verdad? Porque imagínate, fue mi primer partido en el Mateo y nos dejaron 15 a 1. Wow. 15 a 1, pero el gol de la escuela lo anoté yo. Ok. Entonces, viene don Rubén Amorín, él es el entrenador de la selección mayor, y le hice a don Ernesto Romero, al profe Romero, que me convocara para la selección juvenil de Guatemala. Por ese gol que había metido y por cómo había andado en el partido, ¿verdad? Entonces, empecé, ahí fue donde empecé a soñar. Excelente. De que algún día podía llegar a hacer algo en el fútbol. Bueno, fueron muchos triunfos los que cosechó Chacón, a la par de grandes jugadores como Ricardo Jerez, Alan Bellman, Juan Pérez Monge, Sergio Rivera, La Chana Fernández, el campeón Bolaños, La Coneja Sánchez, el tanque Ramírez, Oscar Girón y Baydon Pérez, por supuesto, entre otros, con los cuales fue campeón en su primer año en 1985. Luego llegaron jugadores como Eduardo Acevedo, Marlon Iván León, el Machete Contreras, el Búfalo Vázquez, el Brujo Ortiz, Jorge Aníbal Vargas y Dionel Bordón, y también Martín Di Luca, con quien ganaron el título en 1991. Lo que sí es que pasaste por, digamos, dos generaciones distintas de los cremas, la que estaba cuando llegaste y la que se fue sumando después y con ambas ganaste títulos. Y fíjate que me tocó la, ahí sí que la suerte de todavía encontrar a los pesados, ¿verdad? Sí. Porque te estoy hablando que en el 85, cuando estábamos campeones, todavía estaba Bayron, todavía estaba El Conejo, todavía estaba La Chana, el tanque, estaba Alain Belma, Pérez Monge, Sergio Rivera, Jerez, ¿no? Y era impresionante, y yo de aquí es donde voy a jugar, ¿verdad? Pero yo venía, yo venía jugando bien, incluso un año, medio año antes, ya sí ha sido convocado por Secularac a la selección mayor, ¿verdad? Entonces, yo venía ya listo, venía jugando partidos con selección y todo, y la verdad que me recibieron bien los muchachos, me dieron un espacio y lo supe aprovechar, y al siguiente año, en el 86, fue cuando Don Ranulfo Miranda deshizo ese equipo, pero ya venía Vargas, ya venía... Muchos se fueron a Municipal, ya venía Acevedo, Max se fue a Municipal, McDonald, Gómez, Pichinini, Vargas, 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 entonces, Sergio Rivera, también, entonces, ya se quedó otra generación, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué viene el día de Acevedo? El Búfalo, el Machete, el Chino y Valdeon, todo, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, me tocó esa suerte, va de jugar todavía contra los que lo admire mucho, ¿ya? Y también ayudar a muchos jóvenes que venían también entrando, en la siguiente generación, ¿verdad? Se ganó un lindo título, ese era el 91, es una gran final y me recuerdo 4-2 en el... 4-2, sí, con un gran partido de Bordón, que no entraba en los planes de comunicaciones, Bordón vino a una prueba a Chiquimulía, ya con el Comanche Mijangos, y el Comanche no lo quiso, ya, y entonces se acerca a los campos del Sejusa, todavía entrenamos en el Sejusa, y... y como se llama, me recuerdo yo que Pirri le da la oportunidad de irse a un viaje, a un partido amistoso, a Huevo, creo que era el partido, y la rompió, la rompió ahí, metió 5 goles, y bueno, hay que contratarlo, y resultó siendo el goleador del equipo, ¿verdad? Excelente. Ajá. Quédense con nosotros, más adelante en zona deportiva, un especial de Diego Armando Maradona, que ayer estuvo de manteles largos, también se cumplió un año ya de su fallecimiento, también estaremos con Jorge Rodas en una entrevista 360, 10 preguntas a Gustavo Obritos, nuestro especial siempre de Gerardo Aguirre, y mucho más, ya volvemos.